pues gracias bienvenidos a este nuevo espacio de papiro media hoy estamos muy internacionales tenemos amigos en españa aquí en méxico y para hablar de un tema muy importante que ya nos comentará nuestro amigo rafa rafa cómo estás un saludo muy bien buenas tardes gracias óscar qué tal cómo estás hola muy bien guillermo la rafa contento por estar aquí juntos y bueno presentar esta nueva solución que conocerán así es perfecto pues rafa iniciamos contigo el cuéntanos ahí hay buenas noticias para el mercado mexicano con un nuevo producto que llegará próximamente a través de soluciones digitales háblanos de icos bueno pues hay que es un desarrollo de software que realizado desde aquí desde españa conjuntamente con socios nuestros en méxico o sea que es un producto medio español mexicano con socios que tenemos allí en méxico aparte de la empresa que tenemos en méxico y hemos desarrollado un rp de arte gráficas en el cual lo que hemos intentado es simplificar para los usuarios el complejo sistema de realizar presupuestos en arte gráfica para liberar un poco a la gerencia de la empresa de arte gráficas que sea capaz de no estar atado de hacer los presupuestos y tenga a gente de su entorno que sea capaz de realizar un presupuesto sin ser extremadamente profesional del sector ok rafa finalmente este es un software de impresores hecho por impresores y para impresores no creo que es una de las ventajas importantes no si así es tanto nosotros aquí en españa como nuestro socio en méxico somos impresores venimos de la cuna de impresores aunque actualmente nuestra empresa está segregada de software y de impresión efectivamente nosotros nacemos de la impresión de toda la vida y hemos desarrollado el software siempre pensando desde la parte del impresor o sea no un programador que se junta con un impresor sino un impresor que crea la empresa de software entonces ahí es donde creo que tenemos el valor agregado de conseguir cubrir las necesidades que tienen nuestros colegas y nosotros mismos así es rafa qué ventajas tiene tiene este software porque entiendo que está dividido en módulos es muy intuitivo muy fácil de operar cuéntanos un poco de él por favor tal y como te he comentado antes el valor agregado que tienes como estamos pensando desde la parte de impresores hemos intentado cubrir la necesidad que nosotros mismos teníamos entonces nuestro empeño de cual ha sido el simplificar la forma de realizar presupuestos para poder conseguir el 90% de los presupuestos realizados en línea o sea en cuenta de tomar nota de lo que quieres de presupuesto al mismo tiempo en cuenta de tomar nota lo que te sigues haciéndolo y yo ser capaz de mandar el presupuesto en el momento que me lo estás pidiendo y como valor agregado y creo que es muy importante es la parte simplificada de lo que es todo el entorno del ADP presupuestos control de producción comparativa de presupuestos sobre producción gestión de facturas al barrales cobro compras ventas lo bueno que tienes que es cloud cloud es ya que hablamos tanto digitalizando 4.0 que no tiene que depender de un servidor estático que desde cualquier lugar puedas tener el control de tu empresa modificar el plan de producción controlar cómo tienes la planta en cada momento realizar un presupuesto delante del cliente en su casa del celular entonces todo ese tipo de conjunto de cositas son los que hace que yo creo que sinceramente el producto tengo un valor agregado para la impresión así es y la otra parte rafa está adaptado también entiendo a empresas de todo tipo de todo tamaño empresas imprentas digitales imprentas offset es multiplataforma digámoslo en ese sentido no sí claro nosotros lo que hemos desarrollado para poder cubrir todo el sector o sea de impresiones pequeños de digital hasta impresiones digital offset digital offset flexo packaging e incluso empresas que sólo hacen acabados como cuadernadores o navegadores o gente que sólo hace un bisectorizado o solo gran formato hemos desarrollado todo tipo de módulos para cualquier empresa del sector óscar en el caso de soluciones digitales de sd ustedes como proveedores de artes gráficas bueno suman un nuevo producto a su cartera y le dan solución a todos estos impresores que tienen no sé equipos de ustedes de epson de xerox entonces creo que es una una herramienta muy eficaz que complementa todo su portafolio no así es guillermo es correcto nosotros como bien sabes nuestra misión es complementar a la industria gráfica con equipos de impresión digital en este caso es con medio de un software un rp un sistema de gestión para imprentas que para nosotros la verdad este fue una cuando lo presentó rafa lo estuvimos viendo analizando se nos hizo excelente solución porque precisamente el valor que tiene es que fue creada por por un impresor de mucho ya de mucha experiencia en españa que sabe las necesidades y los retos que tiene una imprenta y que buscó precisamente solucionarlos con un software porque al final sistemas rps hay muchos pero ninguno que esté creado realmente por un impresor y que conozca realmente en dónde está los retos realmente que enfrenta un impresor todos los días no desde como dice rafa desde generar una cotización no lo tiene que hacer el dueño no lo tiene que hacer el experto lo puede hacer un asesor comercial desde su celular que esa parte es genial que sea cloud no necesitas invertir en infraestructura en servidores ni nada entonces para nosotros fue una una solución genial y que complementa perfectamente todo el portafolio de productos de equipos que tenemos y que al final nuestros clientes pues es la industria gráfica no imprentas impresores agencias de publicidad de todo tipo de negocios de industria gráfica y el software encaja perfectamente para todos ellos y bueno nosotros seremos un distribuidor aquí en méxico estamos lanzando ahora en expográfica el software bueno ya ahorita me adelanté un poquito pero bueno rafa nos ha estado apoyando estamos en entrenamiento con todos nuestros asesores con toda nuestra gente de soporte y bueno tendrán la solución que rafa y su equipo desarrollaron ahora aquí en méxico atendidos directamente por una empresa mexicana como ssd así es que justo lo que lo que hablabas óscar bueno estamos de alguna manera regresando a los eventos presenciales ustedes van a participar en expográfica y ahí podremos ver hay costo y nosotros tenemos presencia también en expográfica hay cuestión de la ley y la presentación oficial para toda latino américa en expográfica porque siempre hemos considerado que méxico es uno de los países punteros de arte gráfica junto con brasil en latinoamérica y vamos a estar presencialmente y con nuestro estado en el costo en expográfica junto también con el stand de nuestros socios estratégicos de y en méxico de soluciones digitales y bueno obviamente también daremos a conocer cuáles son los módulos que ya están listos durante expográfica y bueno durante la expo podemos ya empezar a platicarles primero que conozcan el software hacer una demostración ahí en vivo que sepan los alcances platicar y bueno obviamente después ya estaremos hablando de la solución no podríamos hablar de precios porque cada empresa necesitará ciertos módulos no entonces así lo haremos en expográfica y lo podrán hacer directamente con sd y obviamente nosotros como distribuidores estamos alineados con los precios de icos a nivel digamos a veces mundial no y que es muy interesante lo que comentas hasta el hecho de que de alguna manera es una plataforma en la que digamos puede ser a la medida no entonces tú como como empresa puedes elegir qué módulos requieres y a lo mejor irlos sumando de acuerdo al desarrollo de tu propio negocio lo importante aquí que hemos intentado hacer y queremos desarrollar el rp de forma que cualquier empresa sea de alt tamaño que sea pueda digitalizarse de verdad y ponerse a la altura del 4.0 sin tener que ser una gran empresa o sea todo todo hecho modular para que un pequeño impresor sea capaz de llegar a esta tecnología de última generación con una inversión acorde al tamaño de su empresa entonces eso es un punto fuerte que nosotros hemos intentado aquí implantar bien para poder crecer juntos con una empresa que nos cumple un módulo y luego pueda ir a medida que va creciendo nosotros crecer junto con él así es y en estos momentos oscar en los que de repente hay problemas de suministros de falta de materiales sin duda creo que hacer hacer que el negocio de impresión sea más práctico más eficaz más productivo más económico sus procesos de producción sin duda pues es muy relevante no definitivamente hoy que estamos viendo temas de interrupciones en la cadena de logística de suministros creo que el hacer más eficiente los negocios en este caso las imprentas es fundamental no reducir desperdicios optimizar tiempos costes y demás creo que es ideal entonces estamos ahora sí que en el momento perfecto para que las empresas de la industria gráfica implementen este tipo de soluciones y que obviamente optimicen todos sus recursos pues nada estoy ansioso por poder volver a méxico hace tres años que no asisto a ferias y siempre se me ha recibido muy bien allí tengo muy grandes amigos allí y estamos con muchas ganas de presentar el producto en méxico y en definitiva para toda latinoamérica y volvernos a reencontrar con gente que tenemos allí como que son como hermanos nuestros así es pues muchísimas gracias rafa óscar también muchísimas gracias por por el tiempo ya tendremos la oportunidad de estar ahí en expo gráfica repito del 4 al 7 de mayo en expo guadalajara muchísimas gracias pues un abrazo a ambos y estamos en comunicación nos vemos pronto gracias 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 chau 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 chau